Música Amigas, bienvenidos a esta tarde de poesía donde las musas acarician el aire que embadurna este bulevar del libro. Decía Antonio Machado en su Juan de Mairena solo en el silencio que es el aspecto sonoro de la nada puede el poeta gozar plenamente del gran regalo que le hizo la divinidad para que fuese cantor, descubridor de un mundo de armonías. Como bien argumenta, ante ese silencio nos llega el resultado que la conciencia genera, la poesía, que irrumpe sin ningún tipo de complejos apoderándose del espacio sosegado donde habita su esencia nativa. Y es que entonces cuando el verso puro y templado tiende a mostrar el paisaje interiorizado de un corazón y es entonces cuando el verso puro de un corazón repleto de emociones. Amigos, la tarde viene bordada de una intencionalidad bastante sugerente. Nos alienta a todos a poder compartir unos momentos entrañables y significativos con nuestro querido poeta y amigo Federico Roca. Venimos con el propósito de arropar el sentimiento de orgullo que desprende el alma de un poeta el día de la presentación tras casi medio siglo de quietud de algo tan paciente, tan quieto, tan querido, tan sufrido y al tiempo deseado como es el nacimiento de su nuevo libro de poemas. Venimos con las intenciones a flor de piel para gastarnos a viva voz de una poesía tierna, tierna y delicada al tiempo que intimista y algo fogosa con la que percibiremos la sensación de ese instante en que la rosa se defiende de ser manoseada. Celebramos que este manojo de versos que hoy llegan al lector y que se presentan con el título desde dentro incremente nuestra colección Tierra de Poetas que poco a poco consolida aquellos propósitos originarios y que se corresponde con el número ocho de nuestra colección. Ni que decir tiene que de torres editores se enorgullece de abrir sus dependencias de par y asilar en sus adentros la poética que brota de Federico. Como comprobarán, desde dentro alberga un compendio de poesía donde se hace constante la presencia del amor. El amor en todas sus latitudes, pero con idéntico compromiso en estas páginas habita a sus anchas la angustia, la nostalgia, la espera, el sufrimiento y la noche. Esa noche que en ocasiones se hace eterna. Todo ello con el trasfondo de una tenue melodía que detiene el tiempo mientras ofrenda la esencia de la vida. Federico, nuestro querido Federico, nos regala una verdadera biografía moral. Nos acerca a su ayer, nos acerca a su ayer hacia el presente mientras primorosamente suelta las riendas al futuro ante una adivinación de belleza que trasciende. Todo ello tildado de una más que cultivada manifiesta mundología y colmado de imágenes que navegan por un mar donde el remanso del agua mece cada estrofa expuesta, donde cada verso se fragua mostrando el abismo a la cordura. Esa cordura que jamás oculta sus desmanes y sus miedos. Al adentrarnos en este poemario, experimentaréis como una caricia femenina, una sensación de complicidad que tras cada pincelada expuesta expone un mundo de pasión que desborda su proceder de la más delicada y apacible de las maneras. La sabia de su poética humedece hasta la saciedad. Tras leer cualquier poema es imposible deducir si lleva creado años o se terminó esta misma tarde. Diría incluso que el poemario que hoy ve la luz encierra la grandeza de lo imperecedero. Decir que apostamos por la poética de Federico tras varios años de espera y que, por supuesto, siendo conocedores de su sensibilidad a la hora de plasmar sentimientos, unos sentimientos arrancados de raíz de las profundidades de su corazón, un corazón postrado a la entrega y a la verdad. En su sosiego, cuando una persona se expresa con el alma, solo puede entregar poesía. Le agradezco personalmente que exteriorice todas estas emociones sin empujar al olvido el dicho de William Shakespeare, que William Shakespeare nos legara, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompa. Agradecemos a Roberto Roldán el magnífico prólogo expuesto, así como a la organización de la Feria del Libro por consentirnos el poder disfrutar de esta tarde de poesía. Decir que nos procesamos orgullosos y esperamos que Federico se sienta satisfecho con el resultado de este poemario. Es un paso más hacia adelante en el camino de esta humilde editorial y en el camino que se propuso acentuando que las inquietudes y las aspiraciones en esta vida son las que nos mantienen vivos. Para concluir, decía Baudelaire, sé poeta hasta en prosa. Y tú, Federico, eres poeta cada instante. Allá donde estés, por donde vayas, sin necesidad de incurrir en premiosas motivaciones. Sin más, cedo la palabra a Roberto Roldán. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, estimados amigos, amantes de la literatura y de la poesía, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Voy a ser breve, ya que no quiero robarle ni un minuto al verdadero protagonista de este acto. Sí me gustaría, en primer lugar, darle mi enhorabuena a De Torre Editores, en la persona de Calixto, por su fuerte apuesta por la cultura, tan necesaria en estos momentos que corren, y en especial por la publicación de este libro de poesía, que para mí, sin lugar a dudas, es la felicienta de la literatura. En segundo lugar, como no, darle las gracias a mi amigo Federico por hacerme partícipe de esta nueva aventura, una más, una persona de la que he aprendido tanto y con la que he compartido muchísimos momentos en el fomento de la cultura, en nuestro querido Real Círculo de la Amistad. Una sociedad a la que tanto has dado y que estoy seguro te recordará como uno de sus hijos más queridos y uno de sus mejores presidentes. Desde dentro. La verdad que no ha habido mejor manera para titular esta obra que hoy nos regalas. Ahora que finalizas una etapa, sé, doy fe, de las muchísimas horas que has dedicado para escribir estas páginas preñadas de momentos inolvidables de tu vida y que por fin oí ven la luz después de tantos años en esta bonita y cuidada edición. Para finalizar, me gustaría compartir con todos vosotros unas líneas con las que he querido poner mi granito de arena en esta publicación. Algo más que nos unirá, amigo Federico, y por la que sabes que te estoy, te estaré eternamente agradecido. Es para mí un verdadero honor, querido lector, escribir estas líneas para descubrir al poeta sus deseos y anhelos, siempre con la mirada puesta al pasado, pero sin perder el rumbo de su presente y futuro. Federico Roca nos invita a entrar en su alma, en la que se desnuda como un libro abierto, donde se respira un sentimiento puro, sin dilaciones, haciendo un recorrido por su vida. Hechos que marcaron su personalidad y que le guían en busca de su felicidad. Córdoba, ciudad de los silencios, como la describe el autor, conoce al hombre de leyes y también al amigo. Durante esta última década, compartió su tiempo con una vieja amada que con más de 160 años de historia sigue más viva que nunca, situando a este círculo de la amistad como referente cultural en la ciudad, con un impulso de rebeldía y de lucha y un espíritu de entrega y apertura a la cultura. Pero desde hoy, su tierra natal, que a veces es injusta con sus hijos más queridos, descubrirá su otra faceta menos conocida, pero que él enseña a cada minuto, en cualquier nota, conversación o muestra de afecto o cariño. En ella, hallará letras cargadas de melancolía, escritas desde su decimonónico refugio, donde se siente libre y en paz. Esa casa familiar de la calle Conde de Torres Cabrera, con la mirada al pasado y donde aún se siente abrazado por el amor de su madre, a la que dedica sus mejores versos. De temática variada, debido a un ciclo vital intenso, dedica sus páginas al amor, como la describe el autor en su poema Caída, hablando de aquel al que se le partió el alma de tanto amar, fiel reflejo de que no ha aprendido a querer porque solo le mueve el impulso de amar. Estamos ante su tercera obra. Se trata de un compendio de su vida que se refleja en 75 poemas, desde los años más dulces de su niñez hasta la feroz crueldad de su vida, luchando contra el dolor, venciendo la primera batalla a la muerte, anhelando un futuro que no existe y que Federico va creando a su paso, rodeándose de sus recuerdos, como delata en su poema Futuros, perdidos en el laberinto del tiempo. Sin lugar a dudas, no habrá mejor ocasión, ansiado lector, que a través de estos versos conozca al hombre, un personal viajero vestido de sensibilidad, la prenda más elegante de la inteligencia, en este camino que hoy inicia y con estas páginas que rinde tributo a la diosa Herato, mucha de la poesía. Por último, me dirijo a ti, amigo Federico, sirviéndome de una línea del inmortal poeta charrúa Mario Benedetti, que creo que todos conocerán. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, afectar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Muchas gracias. Gracias. Queridos amigos, queridos Roberto y Calixto, Calixto, muchas gracias por tanto afecto y por tanto amor que he recibido y recibo siempre de ti. No me has dado nada más que satisfacciones en mis colaboraciones, en tu revista y ahora este regalo que me hace absolutamente impagable. Y sobre todo el regalo de tu amistad. De tu amistad y de tu contacto humano, que para mí es de lo más importante en las relaciones personales. Roberto, ¿qué quieres que te diga? El afecto, la empatía, el cariño es algo que brota entre las personas. Es como si nos hubiéramos reconocido en el que cree un poco en la transmigración de las almas, que nos hubiéramos reconocido de alguna relación anterior. han sido ocho años de verdadero lujo para mí y nada de esto habría salido a la luz si no tengo su inestimable ayuda. Y no solo ayuda, sino tirando del carro lo mismo que Calixto cuando después de llevar tres años que tenía el libro ya terminado, pues ya me llamó a primeros de febrero, yo estaba recién operado, dice, tengo fecha para la Feria del Libro, así que el libro hay que presentarlo. Y efectivamente es verdad, hay que presentar el libro para cerrar una etapa y continuar con otras etapas, porque la vida son ciclos. Etapa que ahora se abre a un horizonte absolutamente nuevo. y estoy ya con otro libro, vamos, con otra obra que estoy llevando a cabo desde hace ya esos tres años. Y además mis amigos que estáis aquí, todos son caras conocidas y queridas para mí. Es un esfuerzo tremendo el que yo me consta de que habéis hecho un domingo por la tarde donde lo que nos apetece a estar en zapatillas y aunque no tengamos nuestro fútbol, pero bueno, estar en la casa, relajarnos e ir preparando las naves para la batalla del lunes. Y habéis hecho un esfuerzo encomiable y eso es algo impagable y algo que no podré olvidar nunca, ni podré ni deberé de olvidar nunca. Los amigos son la familia, como dicen, la familia que se elige. es el amor sin esa moneda de cambio, como hago constar en el preámbulo de mi libro cuando me dirijo a mis padres, aquellos que me regalaron su amor sin moneda de cambio. Y vosotros sin moneda de cambio, igual que ellos lo hicieron en mi niñez, juventud y años posteriores, lo estáis haciendo ahora. me viene a la memoria una anécdota. Han sido además ocho años en donde, como podéis comprobar, no hay nada, ninguna referencia de mi etapa de la que todos conocéis, a la que le debo tanto reconocimiento social que he recibido que no podía pensar nunca y donde además he conocido, gracias también a esa etapa, a muchos amigos que serán amigos para siempre para mí hasta que la existencia continúe, hasta que la existencia se extinga y el círculo me ha permitido también conocer a unas maravillosas personas que me han aportado mucho. Y estáis aquí, la mayoría de ellos, otros también son amigos míos que pertenecen a mi historia total, a mi historia desde, prácticamente desde la juventud. Amigos que se han ido incorporando. Pero a esos amigos que yo los he tenido abandonados durante ocho años, demasiado abandonados, me hacen recordar la anécdota que oí una vez de nuestro admirado y por lo menos por mi parte y por todo que ha ido marcándonos el camino a todos los que estamos aquí más o menos que yo, Manuel Serral. Manuel Serral le dice, bueno, ¿y a ti qué es lo más maravilloso que te ha ocurrido en tu vida? Dice, pues mira, lo más maravilloso que me ha ocurrido en mi vida es que cuando yo era un gilipollas porque estaba en plena fama, todo el mundo seguía, las mujeres, las nenas, todo el mundo estaba tal, abandoné a mis amigos que uno era tendero, el otro era carpintero, el otro fontanero, los amigos de su barrio, los que se habían criado con él y los desprecié, los abandoné, los dejé ahí. Y cuando la fama, cuando ya el oropel se pierde, cuando ya lo perdió, se acercó a sus amigos y sus amigos, esos amigos sencillos, esos amigos humildes, aunque había jugado al billar, a la pelota y que se había destetado con ellos, le abrieron sus puertas y continuaron con su amistad y seguirán con esa amistad hasta hoy. Y eso en definitiva algunos amigos que pertenecen a mi historia y aquellos que saben de quién estoy hablando, no he procurado no ser un gilipollas, porque ya a esta altura ya está bien. Aunque dice Arturo Pérez Reverte que si hubiera una manifestación de gilipollas seríamos muchísimos, pero sí han esperado un lapso de tiempo de ocho años para volver a retomar ese roce humano, el seguir aprendiendo de ellos y el seguir compartiendo con ellos. Porque lo más bonito en la vida es compartir. Aquellas personas que hemos estado en el borde, en el borde del abismo de la muerte y no de una forma coyuntural, sino de una forma permanente durante bastante tiempo, bastantes meses, por qué no decirlo, prácticamente dos o tres años o más, o casi cinco años, pero bueno, puntualmente fueron casi dos años o dos años. Vemos la vida de otra forma. Efectivamente, a todos nos mueve la vanidad, pero intentamos huir de la soberbia. Y la vida entra en otra escala de valores y entra en esa escala de valores de la amistad, del afecto, de la brevedad del tiempo en la que nos habla Séneca, porque nos dice que el tiempo no es breve, sino que lo hacemos nosotros breve, porque vamos postergando el hacer cosas cuando nos jubilemos, cuando terminemos esto, cuando hagamos lo otro, cuando de gracia, por de gracia, lo único que tenemos somos dueños es el tiempo. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces llega lo que dijo un amigo mío cuando fue a la consulta del médico y dice, era un hombre muy particular, y dice, mire usted, yo, el hombre le gustaban mucho a las mujeres, como le gustan a la mayoría de los hombres, y entonces dice, mire usted, yo, en vez de echarme una novia, me he echado una metástasis. Pues antes de que nos llegue la metástasis, antes de que nos llegue ese corte, ese cejo, esa cortina que se rompe, como yo digo en uno de los poemas, pues realmente tenemos que compartir, tenemos que disfrutar, porque en definitiva hemos venido a ser felices, a ser felices a los que nos rodean, lo intentamos de alguna forma, a paladear la vida, a disfrutar de este rato, de un atardecer, de un paseo con la familia, con los amigos, de un viaje relajado, y porque ya la vida de por sí ya nos trae también a veces unos cerretazos que como también nos dice Serrano, de pronto nos encontramos sentados encima de una calabaza. por tanto, ¿qué es en definitiva lo más importante? Lo más importante de todo es el amor. Hemos venido a amar, hemos venido a aprender a amar y es muy difícil porque hay que desnudarse de tantas cosas para poder amar, para poder amar a la mujer, a la esposa, a los amigos, a los hijos, para poder intentar olvidar los daños que nos hacen. Ya aquellos que aman a los enemigos ya son para descubrirse. Yo no lo he conseguido todavía y lo veo difícil. por tanto, ese amor ¿a qué nos lleva? Nos lleva a retazos de felicidad. La felicidad también es una entelequia, lo mismo que el amor, es una pirueta a la fantasía, pero, en definitiva, buscamos esa felicidad. Buscamos esos retazos de felicidad, esos momentos en donde realmente hacemos aquello que nos guste. Cuando yo me encontraba en la UDI recién operado, pero no recién operado días después, sino bastantes meses después, y me convertí en espectador de la vida, cuando no tienes fuerza y alguno el día de mañana se acordará de mí cuando lleguen sus últimos momentos, cuando ya no tienes fuerza ya no eres actor de la vida, nosotros somos actores ahora mismo, nosotros, acompañándome y queriéndome. Calixto, queriéndome y haciendo su obra, Roberto, exactamente igual. Todos somos actores, actores permanentes de nuestra vida, pero cuando la vida ya no tienes fuerza, entonces te conviertes en espectador de la vida. ¿Y qué es lo que más te duele? Lo que más me dolía a mí en aquel momento, lo que más me dolía en aquel momento es no haber disfrutado de aquellas cosas que realmente a mí me gustan y que, por desgracia, en ese momento, creía que ya no tenía tiempo para hacerlo. Por tanto, debemos intentar disfrutar de todo aquello que nos gusta y que no daña a los demás y, sobre todo, compartir, querer y sentirse queridos. ¿Por qué cosa más bonita es querer y sentirse queridos? Ya os voy a leer unos cuantos poemas. todo poema tiene su historia y hay poemas personales y hay poemas que, aunque son en primera persona, pero no son tampoco personales porque he sido actor de alguno de los poemas, pero también he sido espectador de esos poemas y algunos los he transmitido en primera persona. Por tanto, todos los poemas son dirigidos a terceras personas o dirigidos a mí. No hay ninguna salvedad respecto a cada uno de ellos. Hay veces que en coyunturas de la vida vivimos un amor dependiente, un amor insano, un amor que nos daña. Todos lo habremos vivido en algún momento de nuestra vida. Ese amor dañino, ese amor que nos absorbe, que se bebe de un trago pero que, al final, amarga, es, a veces lo que el poema puede decir sola. Quiero estar sola, pero no quiero. Quiero que me quieras, pero no quiero. Quiero odiarte, pero tampoco puedo. Te regalé los mejores años, las ilusiones rotas, grabadas en el embés de mi falda. Lo pisaste todo hasta hacerlo añicos, irreconocibles. Y atrás quedaron en el último rincón de la casa, desafiante en cada mañana, un manojo de recuerdo. no puedo vivir contigo, no puedo vivir contigo, pero si no estás conmigo me falta el aire, no quiero hablarte, pero si no me escuchas, la soledad me muerde implacable, se acuesta en mi cama. No puedo mirar tus ojos, que me arañaron el alma, arrancando de cuajo ilusiones rotas de fantasías infantiles. Mía, solo mía, te lo llevaste todo como ladrón en la noche, en silencio, desmontando carta a carta el castillo de naipes del amor. La amargura en la boca, la tristeza se ha sentado sobre mis lágrimas de olvido. Y no te vas, y no quiero que te vayas para que pagues tanto dolor dormido, tanto dolor despierto, tanto dolor chillándome al oído. El tiempo tejió hilos de alambre. Ya no es nada sin ti, pero tampoco nada contigo. El amor se secó aquel verano que no recuerdo. Yo quiero entrañablemente a mi suegra, ha sido una mujer extraordinaria de la que siempre he tenido un permanente apoyo y afecto. Pero la vida es implacable y entra al declive. Todavía vive, pero en una circunstancia absolutamente lamentable. Este poema lo escribí hace cuando ella entró en, empezó titulando Alzheimer y cuando ella pues fue, ya empezó el deterioro grande. Y quizás os podréis sentir identificados con algún familiar al que le haya padecido esta terrible enfermedad de la senectú. Te contemplo como un trozo de papel del arrugado, preñado de letras borrosas apenas en blanco. El tiempo y el espacio se mezclan en un amasijo de recuerdos, sin orden ni concierto. La soledad navega sin rumbo por tu alma. aquellos años del pasado de lucha a cara de perro son ajas muertas y otoño. Recordad, ya no es posible. El olvido se acuesta cada mañana para levantarse vestido de locura. no existe el ayer hoy ni mañana. La vida se ha acartonado y las palabras son flores marchitas y tu mirada tu mirada se quebró en ninguna parte. ¿Cómo no hablar de Córdoba? Córdoba, la ciudad de los silencios no ha despertado aún. Se perdió en el laberinto de la historia y viene vagando como una sombra errante entre un pasado que ya no existe y un presente que no comprende. el amor como siempre el amor dos manos entrelazadas y un silencio acompasado la sangre ruge como torrente en la montaña tus ojos son mis ojos tu mirada a veces huidiza ilumina mis horas oscuras desde ayer te quiero más y me duele el corazón de no estar dentro de ti siempre. pero a veces el amor se rompe y crea esa dependencia que he hablado antes y a veces hay que hacer un ejercicio lo que sé imposible de despedida y decir hasta aquí hemos llegado. y por eso el poeta dice no es fácil llorar con lágrimas de hielo desde ayer ya no te escribo una pátima de olvido arañó el viento de la tarde el recuerdo se marchitó como una gota de rocío en el almendro el olvido ha tamizado suavemente mi alma las horas ya no son tuyas y el tiempo me pertenece más que antes ahora me acompaña en una senda sin retorno la sombra de tu rostro se derritió como nieve en la montaña no se hizo río ni agua ni arroyo ni siquiera empapó la tierra solo la secó un sol plomizo ardiente y neutro en un pasado lejano alguien me rozó hiriéndome el alma viene la ausencia esa ausencia del amado de la amada desde que no estás la boca me sabe a tierra aquellos días del pasado se levantan de tumbas adormecidas sin nombre el tiempo no ha enterrado los recuerdos y tu mirada se quebró inmóvil en mi retina el silencio se ha hecho compañero inseparable ya apenas puedo hablar conmigo en las horas muertas la palabra se despeñó desnuda en medio de una frase y las agujas del reloj caminan implacables hacia atrás la sensación de pérdida se despereza en cada mañana y la tarde se abraza la noche en un baile interminable de recuerdos confusos sobre un tango de giros invisibles me gustaría poder pasear contigo en paisajes de color e indefinido recuperar el pasado para hacerlo presente con un guiño desafiante al destino volver para no volver junto a tu mano también el amor ya si me de dos o tres poemillas más no quiero cansar este es un poema que especialmente a mí me gusta mucho es de los poemas del libro que más me gustan me pidió Calixto un poema Mario López ¿se acuerda? para su revista y y escribí este poema y después ya pues le he titulado el amor pero en definitiva en principio estaba destinado al gran poeta Mario López no a él sino a su recuerdo y a su entorno yo no llegué a conocerlo pero conocía un poco su historia estaba su viuda allí sus hijos y quise hacer un homenaje pero después he decidido que el poema se merece que esté dedicado al amor dice así le escribió al viento y no le contestó correteando detrás de la lluvia como perro perdido había olvidado la palabra le escribió a la tarde pero dormida abrazada la noche tampoco le contestó su amarga envidia de la mañana era un cementerio de sombras muertas caminó hacia donde se acuesta la luna solo encontró hojas secas sobre un lecho de esperanza de unos versos todavía sin escribir la lentitud de las horas perdidas se mecían al compás del tiempo susurraban a su oído cadencia con dedos invisibles de seda le escribió a la luz que envuelta en su velo celeste de fantasía buscaba egoísta una estrella donde esconder sus alas oradas tampoco le oyó anclado como barco varado en la arena de la playa le escribió al amor un poema largo apasionado y dulce que hundido en el lomo de una paloma fue volando entre nubes de algodón y días encadenados hasta besar los labios de unos ojos sedientos de caricias y ternura ya cansados de vivir en la penumbra de soledades compartidas el amor de Contestó agosto de la noche Y hay poemas dedicados a esas fantasmas de la noche, a la enfermedad. Están ahí y el que lea el libro, pues a veces cuando hemos vivido momentos muy difíciles, cuando no ves, cuando tiras toda la noche y estás esperando el amanecer, como no sé por qué, porque uno se muere a cualquier hora, pues entonces realmente están ahí. Yo no quiero cansaros, haré dos o tres más y se acabó. Pero también leo un poema a María del Mar, ahora por aquí, no sé cuál es el Roberto, le cago a ella. Y después ya, cómo no a mi madre, a que tanto debo. A ver si de alguna forma también os podéis sentir un poco identificados. Madre, cuando te fuiste se oscureció el sol. El desencanto te mordió en el alma, gota a gota, dijusto a dijusto, hasta que la cabeza se rompió en mil pedazos. Entonces llegó el infierno, el infierno de la locura cuerda, de lágrimas sobre montañas, de pesadillas sin nombre, el deterioro lento, el final. Madre, madre, en tu recuerdo me cobijo, dentro de la gruta de la esperanza. La soledad compasada de paisajes, de sonrisas permanentes, de vivencias donde la cadencia marcaba el tiempo. De padre la nobleza infinita, la bondad entrañable, el recuerdo de la ternura de lo simple, desde el blanco al negro de un salto. Madre, desde que te has ido, los días son como más oscuros, las noches se hacen interminables en silencio roto. La soledad navega en el alma, la soledad me mira a la cara, todos los días desafiantes. María del Mar, este poema está dedicado a ti. Hay dos poemas, sabes que es Lisboa y este. Gracias por ser mi compañera de tantos años, de compartir tantas cosas, de tantos también silencios y de perdonar mis errores. Cuando la verdad se esconde detrás de las palabras, aquellos paisajes del recuerdo se han ido borrando lentamente a través del tamiz invisible del olvido. Pienso en ti, en este presente dulce y cálido de horas que se deslizan como patines en la nieve blanda, en un amasijo de mirada, de gestos, de sonrisas imperceptibles. El amor se ha vestido de azul, inunda dos almas sedientas como una artesa que emana sobre sí misma. A lo lejos, la vida sigue implacable su ciclo, junto al caminar cansino del tiempo, con demasiada gente gateando por las aceras, de entre ellas tú y yo. Un homenaje a los refugiados. Poema que escribí, Elena Sara por ahí. Aquello que fue un desengaño. Se puso tanto amor y bueno, se intentó, pero Córdoba como siempre. no en los refugiados. ¿Cuál es? La poesía se ha quedado huérfana de palabra. La tierra crujió como cáscara de nuez que se parte, aterrada ante tanto dolor contenido. Una masa multicolor navega por los campos de Europa. Ejército de sombras vivas que huyen de la crueldad humana, del horror de una guerra que le ha mordido en sus vidas, privándoles de todo. Viven vagando, obligados a vivir para poder vivir con el hambre clavada en sus miradas. A sus espaldas trota la muerte, siempre fría, injusta y despiadada. Con la amenaza del invierno, esa marea humana confía en que le arrope un día la compasión. Y ya los dos últimos poemas. Este poema también para mí es muy especial. Un amigo a verme y dice, mira, tío, llego, venía por Santa Marina, venía por Santa Marina y de pronto un tío se ha caído delante mía, muerto. Tío joven. Y aquello me hizo recapacitar. Y escribí este poema. Y se le partió el alma de tanto amar. El rayo de la muerte escribió su poema más veloz. La calle se hizo tumba. Su mirada quedó prendida en el alambre de la sorpresa. Caminaba ajeno a la veloz saeta y certera de querubines negros. Lo terrible de lo inesperado. Cuando la vida se dejajó como naranja estrellada contra el suelo. Y allí quedó, inerte, inerme, ya distante. Con la lejanía que la muerte escribe su historia interminable. Atrás, yo caminaba cuando lo vi caer como fardo en estación de tren. Sin palabras, ni gestos, en silencio. Sumido en un sueño de pesadillas olvidadas. Y ya el último, dedicado, como no podía ser de otra forma, a mi padre. La portada del libro es un cuadro de mi padre. Yo quería que fuera un banco de parque. Tenía dos fotografías. Una es San Gimiliano, en el castillo. Esa era muy bonita. Y otra, estuve recluido allí en Palma del Río, en el monasterio que hay al lado, para recopilar 300 poemas. 300, 300 y pico que tenía de todo este tiempo. Y para hacer este recopilatorio. Un homenaje a él, también, por todo lo que me ha dado. Y, como no, por supuesto, porque está también aquí este cuadro que para mí me parece fantástico. El cuadro tiene su historia, que ya algún día comentaré. Sé que ya no estás, que te marchaste a ninguna parte. Pero tu sombra se sigue tendiendo en mi cama y come de mi plato cada día. La ausencia a veces ya no importa, porque sé que ya no estás y que volver pertenece a una fantasía irrealizada. Aún vives en mi memoria, jugando al escondite con mis recuerdos, en un ir y venir de ilusiones rotas. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, de verdad. Inolvidable el momento. Inolvidable el momento. Muchas gracias. Bueno, pues, hacer constar que el día 26 en el Salón de San Hipólito tendremos otra presentación. Tiempo frío de...